Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Disculpen lo sucio. El carro, pero es que pues se está haciendo unos días asquerosos, miren de hecho como está el cielo, hasta ahorita medio dejó salir. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer el día de hoy al carro? Bueno, vamos a terminar de hacerle el tema de la vibración de los rines o de las llantas. Aquí, recuerden que el case de este carro es 114.3 y el case que son estos rines diamantados tipo Audi son 112. Los back manejan ese case, 112, pero este es 114.3. Por lo tanto, estos pernos están forzados y eso hace que el carro vibre un poco al ejercerle fuerza, que es al frenar, ¿no? Al frenar el carro, pues es un carro de casi 1.600 kilos, pues obviamente ejerce una fuerza y hace que la dirección vibre un poco. Miren cómo quedó por dentro este, ya está dañado. Pero bueno, el trago quedó súper bien hecho. Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha le está dejando la lista de reproducción con todas las cositas que ya se le han hecho a este carro, que ya han sido varias. Bueno, también proyecto Nissan Sentra, proyecto Twingo, ¿listo? También le hemos enseñado a chicas muy lindas a manejar y lo he subido pues al canal. Entonces, bueno, está muy chévere para que lo vean y si les gusta, se suscriban sin ningún compromiso. Para esto fuimos al mismo sitio que nos hizo los espaciadores y el anillo centrador para estos rines para adaptarlos al Hyundai Genesis. Ellos son los muchachos de Central de Diamantados JR. Sí, señores, excelente taller. Acá les dejo los datos, dirección y teléfono del taller para cualquier tema relacionado con rines. Lo primero que hicimos fue subir el carro al gato y quitar las ruedas como ya lo habíamos hecho en el video anterior. Después de eso se desmonta la llanta. Ahí, señores, toca desmontar lo que es el neumático pues. Y bueno, ya que ando el rin solo, se mete al torno a la máquina para agrandar los huecos. Aquí el chico nos da una explicación de cómo se utiliza la máquina. Digamos, si es 112, se le corre en 2 milímetros. ¿2 milímetros dónde, acá? Sí, señor, acá. Ah, ok. Se le pone la medida acá, 114.3 por 5 huecos. Cero estancia, o sea, para que no vamos a comer de palla. Ah, ok. Como lo estamos corriendo de palla, no tiene que comer de palla, ¿sí? Ah, ok, ok. A 360 grados que es la circunferencia del rin. La circunferencia, ok. Y ya, ahí tú lo ubicas en el número, que lo pones en cero para cada hueco y se corre la medida. Se corre, con eso vas ubicando el rin para que vaya entrando esa especie de taladro ahí. ¿Y eso para qué es? Esta es la llave del soluble, el rojo es para apagar, el rojo es para prendido, la luz, pero no hay. Este es para que vuelva hacia el otro lado. Ah, ok. Pero pues depende del filo de la hueca, ¿no? ¿Y esta reglita, bueno, está...? Esto es para saber hasta dónde lo mandas con el automático, o sea... Ah, ¿hasta dónde se manda? Sí, es para saber más o menos para dónde... Pues para que la vaina meta ahí... Para que se disfrute, se lo hace enseñar. Ah, ok, ok. Y lo demás son las velocidades de cada... De tal aro, ah, ok, ok. ...huecos y estos huecos ya son para el Hyundai. O sea, estos huecos ya son Hyundai, ya no son Audi, sino para casi Hyundai 14.3. De hecho, no alcanza a ser ni 14.1, no 14.3, el casi. Ya después de que el parcero, pues, le abre los huecos a la media que es a los rines, pues ya se destinan a colocar nuevamente el neumático, inflar la rueda y todo eso, y volverla a colocar. Hay que destacar que este proceso, pues, se repite con las cuatro ruedas, con las cuatro llantas. Miren esto, miren cómo quedó por dentro este. Ya está dañado, este es uno de los pernos que se dañó. Ya se han dañado en total, desde que compré el carro se le han dañado unos seis pernos, más o menos. Pero el día de hoy se han dañado dos de esos seis. Miren cómo se ve, ¿lo ven? Todo, ¿por qué? Porque no cazaba bien, pero ahora sí va a cazar bien. Listo, luego de haber ya arreglado las cuatro ruedas de ponerles el case que es, finalmente, pues, se destina nuevamente a colocar los pernos, la rueda, perdón, colocar la rueda y, pues, después ya apretar pernos. Bueno, como se dieron cuenta, eso fue súper fácil y súper rápido. Más o menos el proceso se demora de una a dos horas, dependiendo la cantidad de trabajo y de fila que ellos tengan. Yo, obviamente, estuve buenas y, pues, me dijeron, hágale de una, no tenemos de una, me demoraron como hora y media conmigo. Pero, pues, si tienen trabajo, se van a demorar dos, tres, o hasta les dicen, medio día se los demoran ahí. Pues, si tienen mucha fila de carros en tema de rines. Pero, bueno, el trabajo quedó súper bien hecho. Viniendo de allá para acá, lo probé y más o menos le levantamos unos 110 y frenamos y bien. Pero no lo mostré, pues, porque no había puesto las camas ni nada. Vamos, voy a mostrarles. El problema es que el día está horrible, está muy lluvioso. Cuando venía todavía no estaba lloviendo, pero ahorita sí está lluvioso. Entonces, bueno, voy a intentar mostrarles, pero les digo que el carro se comportó muy bien, ya no vibra para nada. Bueno, entonces vamos a probar a ver qué tal quedó el arreglo. Está lloviendo, es todo por ustedes, la verdad no lo haría aquí, pero ven. Vamos, 80 ya, 100, esperen. Bueno, como se dan cuenta ahí frenando, modo vibración, llegamos a 100. Me hubiera gustado mostrarles un poco más de velocidad. Vengan a ver, es que esos trancones ahí no dejan hacer. Pero nada. Miren, solito el timón, suavecito, frenamos. Perfecto. Perfecta la frenada. Hoy sea les voy a mostrar otro y listo. O sea, la verdad no lo haría ahorita. Generalmente no lo haría lloviendo, pero es por mostrarles a ustedes cómo quedó el carro para compartirles más que todo. Miren, acá está bueno, vamos a probarlo. 100, 110 freno, perfecto. Miren, carro frena divino, suavecítico, perfecto. Muy, muy bien. Quedé muy contento con el carro. Y nada. La verdad es que con esa máquina que ellos tienen, eso perfora el rin como si fuera mantequilla y le corrige pues el casi al rin. ¿Cuánto costó este excelente trabajo con los señores de Central de Diamantados? Ellos cobran 200 mil pesos por este trabajo y pues la verdad les arreglan la vida de sus rines. Lo que les digo ahorita llega a 110, pues por la NQS es que lo que pasa es que hay una cámara de velocidad y toco frenar. Pero llegamos a 110, frenamos y el carro le comportó súper bien, cero vibración. Bueno, yo para los problemas, las soluciones, dije, bueno, no solamente le damos la solución al tema del case, sino que también las pastillas de freno delantera ya estaban gastando mucho. Entonces, como para curarme en salud, lo que hice fue, y pues no dañarme la rectificada del rin que hicimos con los señores de autoautomotriz. Los señores de autoautomotriz me dijeron, vea, estuvimos buscando y le conseguimos las pastillas de freno nuevas Brake Pack. Entonces les dije, pues hágale a ver. Y las pusimos, costó 130 mil pesos, muy económico también, pues 130 mil por dos pastillas para un carro. Esto me parece excelente, se las consiguieron los señores de ATA. Y pues nada, fue súper bien ellos también. Yo he traído otras veces, ¿quién es un autoautomotriz? Vayan y miran mis otros videos, unos anteriores que hice también con este carro y con el Tigre. Y pues el excelente taller que son. Estas dos arreglitos que hicimos, el carro ahora sí quedó listo para candelear. Sí, señores. Bueno, lo logramos, señoras y señores. Lo logramos. Gente mayor que yo, increíble. Gente mucho más vieja, mucho más experimentada que yo. Diciendo, uy, no, qué difícil. Vende el carro, que para qué compro ese carro, que yo no sé qué. Miren, una inversión de alrededor de dos millones. Sí, señores. Dos millones de pesos de inversión. El carro, bueno, yo les dije cuánto había costado antes. Bueno, sumémosle esos dos milloncitos al valor del carro para que el carro quedara casi nuevo. Es un carro que ahora apenas pasa los 50 mil, los 50 mil kilómetros. Y quedó ahora sí totalmente nuevo. Tenía sí, tenía sus cositas ahí, pero miren que investigando. Miren, me tiré. Un mes investigando y un mes ejecutando la obra en este carro. Y sí, señores, que lo hemos logrado. Lo tenemos listo. Entonces, nada, pues esto es para que ustedes vean. Es un mensaje también, pues para que ustedes vean que ahí se pueden hacer las cosas luchando, adquiriendo información, pensándola bien. Se pueden sacar las cosas. Yo les dije antes, antes de que yo les dije que ahora el paso seguir con este carro, les dije, mi profesor de matemática, de cálculo, me dijo, haga paso por paso y verá que llega la solución. Y sí, señores, ya le llegamos a la solución de todos los problemas de este carro. Ya frena bien, acelera bien, no come tanta gasolina, o bueno, pues come lo que debería comer. De hecho, para el motor que tiene parece que es un carro muy económico. Bueno, señores, y antes de terminar este video, ¿qué sigue con este carro? ¿Qué se viene? Bueno, ahora sí lo vamos a probar ya que el carro está perfectamente mecánicamente hablando, está perfecto mecánicamente hablando, pues vamos a hacer lo siguiente. Cuarto de milla primero que todo. Sí, ya me dio la fiebre que lo voy a probar en el cuarto de milla por fin. Luego de eso, vamos a ir donde Oscar en OV Racing a probar cuántos caballos de potencia tiene ahora sí a la rueda en dinamómetro. Y finalmente le vamos a hacer cero a cien y bueno, eventos que vayan saliendo, time attack, track day, lo que sea listo. Y nada, luchen por sus sueños. Si ustedes necesitan algún taller o algo, pues bueno, ahí les tengo toda la variedad de talleres en mis videos que yo he hecho. Les voy a dejar aquí los datos de los señores de central de diamantados, como siempre, igual creo que al inicio del video, también se los dejé. Para que vayan cualquier trabajo de rim, vibración o algo, puede ser eso. Aunque también, pues primero, deberían de descartar eso sí, alineación. Cuando ustedes tienen una vibración en el carro a alta velocidad o al frenar, primero de todo, alineación, después balanceo. Si eso no les sirvió, entonces revisen los discos de freno. Si los discos de freno están bien, ahí sí entren a mirar rim. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!